El proceso electoral concluyó y yo quiero decirles a todos los que salieron con nosotros a recorrer las calles, los que participaron activamente en las redes, cuestionando, proponiendo, a todos los que nos dieron su confianza, a todos los que salieron a votar, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. La Ciudad de México tiene mucho de qué estar orgullosa. Tuvimos la más alta participación en este proceso electoral. Siete de cada diez capitalinos salieron a decidir el rumbo de esta ciudad. Eso nos debe de poner muy contentos y muy orgullosos a todos. Y otra cuestión que también es muy importante. Por primera vez tenemos a una jefa de gobierno electa. Yo lo he dicho y lo reitero. Estoy muy contenta de que eso sea realidad. Me siento parte de este avance para las mujeres y tenemos también mucho de qué estar orgullosas las capitalinas. Asumo con toda responsabilidad el resultado de esta elección. Quiero decirles que esto aquí no termina. Ustedes saben que mi trabajo y mi amor por esta ciudad no empezó hace ocho meses con una candidatura. Mi trabajo y mi amor por esta ciudad tienen más de 25 años. Y vamos a seguir trabajando para que esta siga siendo la ciudad de los derechos y de las libertades. Nuestras propuestas de ninguna manera son ocurrencias. Son el resultado de un diagnóstico muy riguroso de haber escuchado a los ciudadanos y de haber escuchado especialistas dentro y fuera de nuestro país. Por eso vamos a trabajar para impulsar este plan maestro de ciudad. Vamos a trabajar junto con los ciudadanos para hacerlo realidad y para que a esta ciudad le vaya bien. El voto y la confianza ciudadana son sagrados. Por eso vamos a estar vigilantes de que no traicionen ese voto y esa confianza. Vamos a estar muy pendientes de que la jefa de gobierno electa cumpla todos y cada uno de sus compromisos.